Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Tacatá club Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que piensa la fiesta Muerme tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano esa fiesta, tacatá Oye Pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo a tacat bro A tacat yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que si hasta cayó que que basta ya Despierta el muchacho llegó el tacatá Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado Invento una cosa nueva alabao Tacatá club Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Whip cream, let's get some Mitch is going to kill you Last whipped cream left Film group Compifica Fin Fl styling cur Crema Son Sleng Sleng Fil COVID ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!